Desde el Ayuntamiento de Cartagena, tras la dana, instamos al Gobierno de la Región de Murcia, al Consejero de Fomento y al Presidente de la Comunidad a que acometiese nueve actuaciones que se incluyeron de reparación de diferentes carreteras tras la dana, más de medio millón de euros que se han destinado a estas actuaciones y una de las importantes, de las urgentes, era la que demandaban los vecinos de los nietos en la Rambla de la Carrasquilla, que siempre recordamos las imágenes que nos dejaba la inundación cuando, francamente, aquí los vecinos lo tuvieron muy complicado y pasaron momentos de angustia para poder regresar a los nietos con esta carretera que conecta también a los velones. Venimos a certificar un compromiso cumplido, nos comprometimos con todos los ciudadanos de Cartagena a arreglar este paso de la Rambla de la Carrasquilla, a defender nuestras carreteras contra las inundaciones y a luchar contra los efectos de las propias inundaciones. Y hemos cumplido en tiempo y forma, en plazo, con este compromiso. Una inversión de 212.000 euros que terminamos y abrimos al tráfico justo antes de verano para no entorpecer la normal vida de la población de los nietos y que, además, es una obra que ya se ha puesto en funcionamiento con la dana del pasado fin de semana y que ha funcionado estupendamente bien. Dar las gracias tanto al consejero como al director como a nuestra próxima alcaldesa por lo que han hecho por el pueblo de los nietos, que estamos súper agradecidos después de haber pasado una dana que pasamos en el 2019 fortísima y lo peligroso que estaba este puente. Bueno, pues que los nietos están contentísimos, sobre todo el pueblo.